Cuando Antel te comunique que ya podés renovar tu contrato Venite a Mundo Celular y elegí el teléfono que más te guste Podés optar Samsung Galaxy S3 Mini, Samsung Galaxy S3 o S4, Galaxy Note 2 o Galaxy Advance También podés llevarte un BlackBerry ¿Hay una promo mejor que esta? El teléfono que siempre soñaste está en Mundo Celular Muniz 622, con garantía de mejor precio ¡Gracias!